Gracias, senador Vasconcelos. Muy buenas tardes. Bienvenido sea, señor Cox, al Senado de la República. Para nosotros es muy bienvenida su presencia en esta Cámara. Decirle que no quiero ser reiterativa, han mencionado ya muchos de las preocupaciones o de las cuestiones que nos unen, pero sí quiero darle la bienvenida a nombre de todos quienes integramos la Comisión de Organismos Internacionales y recordar la importancia del multilateralismo, la cooperación internacional e interparlamentaria por parte de nuestra agenda prioritaria con Europa para poder hacer frente a estos desafíos globales. En este sentido, resulta de la mayor relevancia su presencia en esta Asamblea y, por supuesto, tratar de buscar cómo consolidar y estabilizar la democracia en Europa y compartir esas buenas prácticas con México, aunado a su labor, a la protección de los derechos humanos, una labor fundamental que también es prioridad para México, que además es un país observador, como todos lo saben, desde 1999. Creo en la firme convicción y compromiso que la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos que compartimos con valores comunes, como el respeto a las libertades individuales, la resolución pacífica de conflictos, la cooperación internacional y la búsqueda de la paz, nos puede llegar a ser no solamente socios estratégicos, como hemos tenido la oportunidad de serlo, sino profundizar mucho más nuestra relación, incrementar este tipo de encuentros, mantener los canales permanentes de diálogo político, así como la diplomacia interparlamentaria y el intercambio de buenas prácticas, nos permitirán potenciar nuestra relación. Pongo sobre la mesa la propuesta de construir una agenda interparlamentaria compartida que podamos presentar de manera conjunta y coordinar ante los foros multilaterales. Compartimos causas y valores comunes, por lo que tengo la seguridad de que trabajaremos muy de cerca, generaremos una agenda positiva a nivel internacional, vinculando a Europa y América Latina en la firme convicción y compromiso de que la democracia y los derechos humanos sean nuestra prioridad. Muchas gracias y bienvenido nuevamente al Senado.